Buen día, amigos. Estamos en otra mañana de Voces y Contexto por la radio amiga Radio Caput. Esta mañana tenemos un invitado al que le tenemos un gran afecto desde hace muchos años, que ustedes conocen, ya es amigo de Voces y Contexto, que es Carlos Raimundi. Como ustedes saben, Carlos Raimundi fue designado recientemente como embajador de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos. Tiene una larga trayectoria como docente, como legislador y como referente político, entre otras cosas, del Partido Solidaridad Más Igualdad y del Frente Grande. Así que le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, un gusto, Adriana, poderme comunicar con vos personalmente, a través de vos, con la audiencia, y por una radio tan querida y que está haciendo tanto por una comunicación alternativa, como Radio Caput. Es cierto, Radio Caput es la radio compañera. Y nosotros queremos felicitarte sinceramente por tu designación ante la OEA. Y te queremos felicitar y nos congratulamos de esta designación porque es algo bueno para la Argentina, obviamente. Y también es algo muy bueno para la patria grande, para nuestra comunidad latinoamericana. Es muy auspicioso. Y yo te quería preguntar, para que compartieras, si querés, con nuestros oyentes, los ejes fundamentales de tu discurso de iniciación de tu mandato allí en la OEA, que son sumamente importantes y que tienen un sesgo y una mirada bastante particular. Bueno, mira, Adriana, primero decirte que estar aquí no es sencillo porque a mí no se me escapa en absoluto la historia que tiene la OEA. Una organización creada cuando, un par de años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, con unos Estados Unidos victoriosos que tenían que enfrentarse al otro bloque, al bloque socialista en ese momento, y que necesitaban controlar mucho América Latina, a la cual ellos siempre consideraron su patio trasero. Así que era tal la asimetría de poder entre nuestros países y esa potencia victoriosa, que la OEA se transformó en un organismo muy dependiente y muy subordinado a los intereses hemisféricos de los Estados Unidos. Desde luego que mientras tuvimos gobiernos populares, hasta el año 55, por ejemplo, la Argentina mantuvo su autonomía del imperio, pero con los retrocesos de los golpes militares, fundamentalmente, y de otras etapas neoliberales, como fueron los años últimos años, la Argentina quedó atrapada en ese sistema de poder que tiene mucha relación de complacencia y trato de ser benévolo en el término, con momentos muy amargos para la región, sobre todo para quienes tenemos valores democráticos, por todo lo que implicó la indiferencia de la OEA frente a golpes de Estado, frente a invasiones, frente a proscripción de fuerzas populares, inclusive el asesinato de algunos líderes populares. Y, bueno, lamentablemente, la OEA forma parte de esa estructura de poder. Y en este momento no es demasiado distinta, en el sentido de que hay un secretario general muy, muy alineado con los hisponeses de Estados Unidos, del Brasil, de Bolsonaro, de la Colombia, de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Y, entonces, eso nos hace estar muy en minoría. Entonces, cuando vos decías, es auspicioso, sí, mirá, yo te digo con toda honestidad, yo prefiero estar yo y que no haya personas que expresen lo mismo que esos regímenes, porque uno representa un gobierno nacional y popular. Pero se siente mucho que estamos en minoría y que hay una región que está interpretada por otros valores. Así es. Respecto de lo que yo intenté decir en mi primer discurso, en mi presentación, lo sintetizo mucho, porque ya me extendí demasiado en esta respuesta. Primero, mirar las cosas desde las personas que sufren, no desde la superestructura burocrática o tecnocrática de una élite que se enamora de trabajar en un organismo internacional. Porque se pierde la perspectiva del terreno, y en el terreno hay millones de compatriotas de la patria grande que sufren. Y es desde allí donde tenemos que construir nuestro discurso, nuestra mirada y nuestra postura y nuestras acciones. En segundo lugar, una perspectiva de género, que atraviesa todo, porque es una revolución cultural impresionante la que estamos atravesando en ese sentido. Una perspectiva de una nueva relación entre la sociedad y el medioambiente, para que tengamos planeta por un tiempo más y que no se nos acabe rápido. Y después, la libre determinación de los pueblos, que no estemos sometidos ni a injerencias, ni a amenazas militares, ni tampoco a intervenciones económicas o financieras que buscan endeudarnos, someternos a ese esquema de endeudamiento e imponernos después, que si no les podemos pagar con dinero, porque es curioso, pero te prestan dinero sabiendo que te obligan a hacer políticas de ajuste de tal manera que vos cada mes no les podés pagar. Claro. Claro, pero el problema no es que les pagues, el problema es que después, como ellos saben que no les vas a poder pagar, te exigen quedarse con los recursos naturales. Así que bueno, ese es el tema que nosotros tratamos de defender aquí, sobre la base de esos valores históricos de la política exterior argentina, cada vez que hubo un gobierno nacional y popular. Claro, por eso yo decía al comienzo cuando te saludaba, Carlos, que era auspicioso para la Argentina y para América Latina tu designación, porque con ese norte sabemos que aún con los condicionamientos que existen en la OEA, es muy valioso un representante que tenga bien en alto en estas banderas. Sobre todo, y acá vamos a otro plano de la charla, me interesa mucho tu apreciación con respecto a esta circunstancia que se viene desarrollando en América Latina en estos últimos años, de eso que se ha dado en llamar golpes blandos, y yo me animo también a decir una especie de travestización de la democracia, que cuando los gobiernos asumen se alejan rápidamente de lo que fueron las demandas populares que los llevaron al poder. Yo sé que vos compartís esta preocupación y me gustaría que conversáramos acerca de esto. Sí. Primero decirte que efectivamente la silla que yo ocupo no la ocupo solamente en nombre de la Argentina, sino que hasta tanto los movimientos populares de toda la región recuperen el gobierno, también la pueden considerar su silla. Sí. Segundo, también decirte que la OEA tiene lugares donde se trabaja menos visiblemente, pero con mucha profundidad, y donde Argentina, debido a todos los avances que hemos hecho en nuestra legislación interna, justamente en políticas de género, en políticas de respeto a los pueblos originarios, derechos laborales, derechos ambientales, una cantidad de ítem de políticas en donde la Argentina tiene cosas para decir. A veces son menos visibles que cuando vos discutís sobre las elecciones en Bolivia o la situación de Venezuela, pero son igualmente profundas e intensas en su trabajo. Tercero, golpes blandos. Sí. Mirá, yo recuerdo que era el 28 de junio de 2009, hubo elecciones parlamentarias en ese momento, de medio término en la Argentina, pero coincidió con el primer golpe de la región, que fue un ensayo que se hizo en Honduras contra Miguel Zelaya. Sí. Y me acuerdo que, me acuerdo de una mesa de Mirta Legrán en esos días, estamos hablando de 11 años hasta acá, donde Mirta decía, ay, yo no sé a quién le puede interesar a Honduras, que queda tan lejos. Y la verdad que en este momento nada queda tan lejos, todo está relacionado. Claro. Y Honduras fue un ensayo. Lo fueron a buscar con los medios, el aparato mediático... Sí, sí, recuerdo, recuerdo las filmaciones, sí. Al presidente, a la madrugada, lo sacaron de la cama y diciéndole que la Corte de Justicia tomaba el poder. Es decir, no un bando militar, como otras veces. Para qué, para que no generara el mismo impacto negativo, el uso de la fuerza, la militarización, el control de fuerzas uniformadas en la calle. Todo eso fue dejando su lugar a nuevos tipos de intervención. Pero finalmente el proyecto, la naturaleza, la sustancia del proyecto de sociedad que se genera es el mismo. Extranjerización de la economía, apertura, destrucción del aparato productivo, poner a los países de rodillas desde el punto de vista económico, apropiarse de sus recursos. Y a partir de allí se fueron expandiendo los golpes en la región. Después vino el golpe contra el presidente Lugo de Paraguay, contra Dilma Rousseff. Intentos de golpe en Ecuador, en Bolivia. Y en la Argentina no un golpe, exactamente, no llegaron a tanto, no pudieron. Había un movimiento más arraigado. Pero todo un movimiento a nivel internacional, que recuerdo que tuvo uno de sus puntos de inflexión con el suicidio de Nisman, porque la prensa internacional tenía todo armado para hacerlo aparecer como el hombre que había denunciado a la presidenta de liderar un plan criminal en el mundo, en alianza con una nación terrorista como Irán. Esto no es que yo piense así, digo, como lo titulaban en aquel momento. Sí, sí, claro. Y a partir de allí generar todo un desprestigio internacional de la presidenta. Cuando Nisman decide suicidarse, hacen aparecer como que la muerte de un hombre que había denunciado a la presidenta tenía una responsable, que era la presidenta. Entonces, se genera todo ese clima que es uno de los eslabones, pero uno de los más fuertes, que da inicio al triunfo de Mauricio Macri después, frente a Sion. No fue el único factor. No digo que no se hayan cometido también algunos errores como que llevaron también a esa situación, pero, la verdad, el problema no eran los errores que se habían cometido, sino todo ese andamiaje que se había creado a través de la prensa internacional. Sí, y aparte, ese... Así que, el tema de los gobernadores son terribles. Y lo último que te digo con relación a lo que vos decías, es que, es cierto, las democracias tal cual están, están tan débiles que son mucho más permeables al poder económico que a la voluntad popular. Porque, ¿cómo puede ser que si los pueblos votan, después termina eso en una crisis? ¿Qué es lo que sucede? ¿Los pueblos votan crisis? No, no votan crisis. Lo que pasa es que estas democracias son impotentes para poder expresar genuinamente la voluntad popular. Bueno, yo creo que uno de los casos que estamos lamentando y que se desplegó rápidamente, muy rápidamente, fue en el caso de Ecuador, ¿no? Con Lenín Moreno fue, no sé, a los pocos días empezó a darse vuelta, a hacer un giro, un giro tremendamente nefasto para el pueblo ecuatoriano. Sí, sin duda. Bueno, ahí hay que agregarle un elemento que es cuando, que es el cuidado que tenemos que hacer cuando elegimos fórmulas o hacemos alianzas. Ya le había pasado a Dilma Rousseff, que es quien la derrocó y ocupó su lugar, era su vicepresidente. Y en el caso de Lenín Moreno, fue electo por la fuerza de Rafael Correa y después terminó poniéndolo preso a Rafael Correa. No poniéndolo preso, sino abusándolo, impidiéndole volver al país y ahora lo proscriben electo. Claro. Así que, sí, indudablemente hay que tener mucho cuidado con eso, pero es cierto, yo creo que hay una combinación de cuatro factores. El poder financiero, el poder mediático que va creando un clima, ayudado por las redes, por distintos instrumentos de comunicación, una red de espionaje internacional, y termina con las condenas judiciales, en lo que llamamos loza, que es esto de jueces que no tienen nada que ver con el valor justicia, sino que son instrumentos del poder para la persecución de los líderes populares, como pasó con Lula, como pasó con Correa, como pasó con Evo, donde hubo un golpe ya no tan blando, sino un golpe directamente. Y como pasó con Cristina en su momento, a pesar de que afortunadamente no llegó hasta el punto de la detención, pero sí de la detención de muchos compañeros y compañeras, empezando por Milagro Sala, que son detenidos políticos en nuestro país. Sí, tal cual. Y Carlos, estamos también en una etapa que, bueno, fíjate que estamos hablando del panorama latinoamericano, del panorama de la patria grande, dentro del contexto, fíjate, dentro del contexto de las próximas elecciones de Estados Unidos. Hay un condicionante allí que, por supuesto, a nosotros nos preocupa y nos mantiene en alerta. Mira, Estados Unidos tiene un presidente que, indudablemente, no le ofrece al mundo, desde nuestra perspectiva, el mejor semblante. No le ofrece un clima de distensión, un clima de concordia, para nada, ¿no? Expresa todo el tiempo valores diferentes de eso, indudablemente. Ahora, por lo tanto, yo no creo que sea bueno para la región un nuevo mandato, pero si me preguntás si me entusiasma mucho el otro candidato, y te diría, tampoco me entusiasma tanto, puede haber algún matiz. Por ejemplo, si hubiera mantenido la política de Obama en la relación con Cuba, un pueblo tan hermano, tan querido como el pueblo cubano estaría más contento que con Trump. Eso es cierto. Pero no creo que tenga, más allá de eso y algún otro detalle, una incidencia directa sobre nuestra región. Porque la diferencia de candidatos acá, en Estados Unidos, ejerce, incide sobre el panorama local, pero no incide demasiado sobre la potencia que tiene el capital financiero globalizado, que es la verdadera amenaza sobre América Latina. No es la figura del presidente, es un modo de relacionarse con la región. Y en ese modo, en Estados Unidos tiene una disputa geopolítica con China, muy grande. Yo creo que la está perdiendo en varios lugares del planeta, y entonces necesitan mostrar algún lugar del planeta donde le vas a bien. Y entonces han reforzado el control sobre América Latina, han reforzado las líneas de control sobre la situación en América Latina. Y para ello le han dado ese control al senador Marcos Rubio, que es un senador del estado de la Florida, que si Trump gana en ese estado le va a aportar muchos electores, porque es el estado que más electores aporta aquí en Estados Unidos. Y entonces hay una ofensiva, ¿no? Una ofensiva que fue imponer al presidente del BID en lugar del candidato argentino, cabezar a la Secretaría de Derechos Humanos de la OEA, y bueno, y las amenazas permanentes a Venezuela, Bolivia, todos aquellos países en donde se presente alguna alternativa popular nacional que defienda esos estratégicos de nuestro país, si se llame petróleo, litio, o como se llame, ¿no? Pero bueno, esa es, creo, la disputa de verdad. Por lo tanto, no creo que vaya a modificar mucho el presidente. Lo último que sí te podría decir es que es por qué un hombre como el candidato demócrata John Biden en Estados Unidos necesita elegir como vicepresidenta a una senadora afrodescendiente. Y la necesita porque hay un clima de sensibilidad tan grande en un sector de la sociedad de los Estados Unidos que eso lo lleva a cubrir ese sector que está en un estado de disconformidad, de malestar, de hastío, con la represión policial. Y eso puede llegar a ejercer algún rol en el sentido de trasladar hacia nuestra región un clima de movilización, un clima de efervescencia. Pero no creo que pase mucho más allá de eso la elección de uno u otro candidato en Estados Unidos para nuestra región. Bueno, Carlos, vamos a hacer una pausa. Te invito a escuchar un tema musical que seguro te va a gustar. Y seguimos conversando. Dale.